A las 5 de la tarde aparece en el balcón de la Casa Rosada. Más de un millón de trabajadores asisten a su homenaje y recibe del general Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario. Luego pronunciará uno de sus más bellos discursos. Mi alma, me duelen mis carnes y arden mis nervios. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descaminado vale más que mi vida. Muchos descaminados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Decido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegará a estar por mi talud, ayuden a Perón. Pidan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no dicen ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¡Gracias!